La selección mexicana de fútbol derrotó a Sudáfrica con un marcador de 3 a 0. Las anotaciones del partido fueron obra de Alexis Vega al minuto 18, Luis Romo al minuto 45 y Henry Martín al minuto 60 de acción. En el marcador del tri avanzan a los cuartos de final en el segundo lugar de su grupo, donde su rival será Corea del Sur. El partido contra los asiáticos será el quinto encuentro consecutivo entre estas dos escuadras en Juegos Olímpicos y donde los mexicanos tienen dos derrotas y dos empates. El peleador chihuahuense Rogelio Romero logró la victoria en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio y se colocó una victoria del medallero en la división de los 81 kilogramos. Luego de dar cuenta del croata Luka Plantic en una guerra sin dar ni perder cuartel de la que salió mejor librado, a llevarse 4 de las 5 tarjetas de los jueces. Romero, quien está cumpliendo su segundo ciclo olímpico tras quedarse cerca de los Juegos Olímpicos de Río 2016, tuvo que ir de menos a más en la batalla. Luis Álvarez perdió en su primer duelo individual al caer 3-7 con el japonés Takaharu Furukawa, con el que perdió la posibilidad de que sumara su segunda medalla olímpica en Tokio del 2020. El abuelo, que en días anteriores ganó bronce en tiro con arco mixtos junto a Alejandra Valencia, se despide de la justa asiática después de ganar el primer set y empatar el cuarto, pero en el quinto, al cual todavía llegó con vida, tiró 8, 10 y 9, al tiempo que el japonés Furukawa lo eliminó con 10, 9 y 10. Estados Unidos regresó a la escena de la victoria y lo hizo con facilidad. También Lear anotó 21 puntos y Estados Unidos se recuperó este miércoles de la derrota de su debut en los Juegos ante Francia y arrolló un 120-66 a Irán para sumar su primera victoria en Japón. Dibain Booker acabó con 16 tantos y Jason Dottom anotó 14 a la cuenta de los estadounidenses, que con su tropiezo el domingo ante Francia de 83 con 76, frenaron una seguidilla de 25 triunfos olímpicos. Estados Unidos no solo recuperó el ritmo con un triunfo, sino que actuaron a cuerda al Dream Team contra el rival doblegado, que corrieron para clavadas de transición y dando un paso atrás para encestar desde la línea de 3 puntos. Y estas serían las noticias más relevantes para el silbatazo el día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.